Una de las primeras mansiones a la venta fue comprada por la pareja para los abuelos de la ex tenista rusa. La mansión a la venta tiene un costo de 4,84 millones de dólares de dólares Enrique Iglesias y Ana Kurnikova. Foto, The Grosby Group El cantante Enrique Iglesias y Ana Kurnikova han sacado a la venta una de las mansiones que poseen en Miami, aunque no se trata de su hogar familiar frente al mar en Bay Point. En su lugar, la pareja ha sacado al mercado por 4,84 millones de dólares de dólares la mansión que compraron en 2015 en ese mismo vecindario por algo menos de 2 millones para renovarla y convertirla en la residencia de los abuelos de la antigua tenista. Sin embargo, una vez estuvo terminada y amueblada ambos se dieron cuenta de que la vivienda era demasiado grande para dos ancianos, por lo que han decidido deshacerse de ella y embolsarse de paso un considerable margen de beneficio. La propiedad de 1.350 metros cuadrados cuenta con un amplio jardín, una piscina y un spa. El edificio principal está dividido en seis espaciosas habitaciones y seis baños y un aseo, aunque la estancia principal es la cocina digna de un chef, profesional que se abre al comedor y la sala de estar y desde la que se accede directamente a la terraza que rodea la casa. Como detalle curioso, el dormitorio principal se encuentra en la primera planta debido a que la distribución estaba pensada para una pareja anciana y por tanto esa era la opción más cómoda para ellos. La estrella de la música también tiene a la venta otra mansión en la misma zona de la ciudad, aunque el precio del inmueble de estilo mediterráneo y con cinco habitaciones aumenta hasta los 8,90 millones de dólares de dólares. ¡Suscríbete al canal!